hola amigas hola amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo si eres nuevo por este canal suscríbete y pues este vídeo se va a tratar de aprender mixteco conmigo del proyecto rescatando la lengua mixteca tunsabi de variante san juan mixtepe pues es muy importante no dejar que se muera el mixteco como hemos visto mucha gente ya no lo está hablando y al mismo tiempo hay mucha gente que lo quiere aprender así que voy a hacer estos vídeos para ayudarlos a atreverse a hablarlo porque mucha gente también lo entiende pero no se atreven a hablarlo y muchas personas también quieren aprender a hablarlo así que pues voy a ser mejor para estos vídeos y pues también disculpen si no lo estoy escribiendo la manera correcta pero de lo que sé no hay una manera correcta universal para escribirlo yo no más lo escribo como para que se pueda entender lo que estoy diciendo y para que sea más fácil para ustedes poder hablarlo y también pueden pausar el vídeo regresar y escuchar bueno al entablar una conversación con una persona es muy importante saber decir hola tacu ni tacu ni hola cómo te llamas tacu ni 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 tacu ni 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 la otra persona contaría hola yo me llamo maría tacu ni me nani maría chameni y usted chameni y usted chameni y usted me nani senaida ramírez me nani senaida ramírez de dónde es ñanchi uni ñanchi uni que la otra persona te contestaría yo soy de San Juan Mixtepec Lo importante es también saber hablar, decir sí y no, ¿verdad? Como en todo. Sí es, sí es, a, a, no es, a, a, a. Yo, me, tú, me, me, él, me, era, me, era, ella, me, na, me, na, ellos, me, verá, me, me, verá, ellas, me, vená, me, vená, ustedes, me, vení, me, vení, nosotros, me, ve, me, ve, gracias, tachávini, tachávini. Así que si les gustó este video, no olviden de suscribirse y comenten. ¿Qué es lo que les gustaría saber en mixteco? Pónganlo en los comentarios y yo voy a mirarlos para poder hacer otro nuevo video. Así que si quieren más video, pues suscríbanse. Muchas gracias. 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 Gracias.